Hoy por la madrugada, a los 71 años de edad, falleció el legendario cantante de rock Juan José Laboriel López, mejor conocido como Johnny Laboriel, a causa del cáncer de próstata que padecía. Familiares y amigos acudieron a darle el último adiós. Ayer se despidió de sus hijos y de mí. 24 horas durante 3 meses en hospitales no es fácil. Viendo que no puedes hacer mucho por la persona que quieres, que quisieras tener tú parte de ese sufrimiento y quitárselo a él, que no puedes. Lo complacimos y lo atendimos lo mejor que pudimos con la ayuda de muchos amigos y de la familia. Una gente que deja una huella de cariño así, gratuitamente, voluntaria y espontáneamente, es alguien que merece un gran respeto y que se quede en la memoria de la gente. Pero yo todavía canté antier en Torreón y canté una de sus canciones. Le dije al público que estaba yo feliz porque ya estaba en su casa, Johnny, lo cual significaba que se estaba recuperando, que por favor le mandáramos un aplauso. Y llegando ahora me encuentro con esa sorpresa y pues sí es triste, es muy triste. La familia reveló dónde quedarán los restos del Rey del Rock. Pues su cuerpo va a ser cremado a las 6 de la tarde en estas mismas instalaciones. Pero pensamos que tal vez Chapultepec sería un buen lugar para él porque siempre corría ahí. Le gustaba mucho también el mar, pero también estar con sus papás. Así que tal vez quede en varios lados. Muchachos, gracias por querer tanto a Johnny, por querernos tanto a los Laboriel, por el respeto, por el amor que siempre nos dan. Johnny se va a una larga, larga gira. Gracias. Descanse en paz, Johnny Laboriel. Para hablar a lo macho, Alejandro Rubí. ¡Bravo, bravo, bravo! Mi queridísimo, Johnny Laboriel. Pues efectivamente, fíjense que el mes de agosto se iba a presentar Johnny Laboriel en el Auditorio Nacional. Era uno de sus grandes sueños. Recuerdo, fíjense que... En el lunario. En el lunario, perdón. Fíjense que incluso platicaba yo con Johnny Laboriel por ahí más o menos del mes de junio, que fue a otro programa en el que estoy, ahí con Maxine. Directamente llegó y estaba platicando él de lo ilusionado que estaba poder crear este show, darle esa magia, estar él solo, porque muchas veces iba en compañía con las caravanas del rock and roll. Y él estaba contento porque dice, ahora por primera vez estoy metiéndole toda mi creatividad para estar ahora yo solo en esa etapa de mi vida. De hecho, bueno, les enseñamos, les presumimos, el legado quejó Johnny Laboriel para todos sus fans cuando extraño el rock and roll. Fue la última canción que él grabó como extraño el rock and roll. De hecho, se la grabaron sus hijos, Juan Francisco Laboriel y Emanuel Laboriel, Tirión. Ellos le grabaron este último disco que trae la canción Sueño Imposible, América soy yo, mi pasión, no me hallo. Estará próximamente ya en las tiendas este disco y ahora sí que ya no lo pudo presentar. De hecho, iba a ser en enero que se reagendó esta presentación. De hecho, iba a venir a esta cantina, lo macho ya estaba aquí citado, agendado y ya no, por la enfermedad ya no pudo llegar, pero bueno. Está en un mejor lugar, de seguridad. Muy bonita vibra, muy bonita vibra. Sí, una muy buena persona. De seguridad, en el cielo, ahorita hay una fiesta de rock and roll. Eso. Tocando. Pero bueno, mientras tanto, cambiando radio.